Música Si te ay nul kai gai, sama lagu bararai, saab kia konti yo, salig la mahurano, satir igu berai Si te ay nul kai gai, sama lagu bararai, saab kia konti yo, salig la mahurano, satir igu berai Er so jireno, olaya aysarko, barthi lagu samiri, saab kailogu diga Er so jireno, olaya aysarko, barthi lagu samiri, saab kailogu diga Música 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 Música